Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Muy buenas noches, el gusto saludarlos como siempre a este horario, la cita informativa de todos los días por el 5 de Super Canal, por Cadena 13, Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. Gladys Guillermina, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Buenas noches Daniel, buenas noches a todos nuestros televidentes y bienvenidos a una nueva emisión de Teleflash por el 5 de Super Canal. Esta tarde la vi con mucho ritmo, escuchando buena música. Sí, estuvimos musicalizando. Acompañando la edición con la pollera amarilla. Completo. Completo, como tiene que ser, sin lugar a dudas. ¿Cómo la ha tratado este día? Bien, muy bien, mucho trabajo y bueno, ya acercándonos a día viernes, así que no podemos estar mal. Sí, ya se viene el viernes, así que, bueno, usted va a descansar el fin de semana, yo no. Hay fútbol. Fútbol y lejos, así que vamos a la Chaco. ¿Y va también al final? Y estamos en eso, no, si no hay un... Ala, no. Se trunca todo. No hay manera. Mira, bueno, comenzamos... ¿Quién está con nosotros hoy? El obro del quirófano. Sí, vamos a estar junto al doctor Ricardo Vega como cada jueves con un tema de actualidad que nos ha preparado para hoy. Siempre él, latente con... Fue el Día Internacional de la Tuberculosis, bueno, el tema que vamos a abordar en esta emisión de Teleflash en la columna del doctor Ricardo Vega. Comenzamos a desarrollar el material informativo, tiene que ver con una jornada de protesta para donde hubo incidentes, había corte de tránsito en el puente Lucas Córdoba, entre distintos sectores fue tomada esta medida, entre ellos barrios de pie, pero hubo represión por parte de la policía. De una situación pacífica, nosotros habíamos tomado, digamos, que habíamos resuelto en comisión con los compañeros, de tomar medidas, digamos, porque el gobierno se rehusa, digamos, a las partes de la social, a abrir las partes de la social con barrio de pie, digamos, y bueno, y se puso inflexible y bueno, nos reprimió, digamos, en el puente Barro, digamos. ¿Hay un detenido? Sí, nuestro coordinador, digamos, Gastón Gómez y sí, tenemos sabido, digamos, que nos detenieron al compañero. ¿El puente, sin embargo, el puente Barro sigue cortado? No, creo que tengo información de que fue, sí, sigue cortado, creo que sí, creo que hasta el momento sigue cortado, digamos, creería que sí. ¿Y además al mismo tiempo van a marchar a ese plazo de independencia? Estamos esperando, digamos, de la directiva que nos confirmen y sí, si es necesario, digamos, vamos a marchar hasta que liberen al compañero Gastón, digamos. Rafael, ¿cuál es la situación hoy en lo que respecta a planes sociales que ustedes están manejando, en lo que respecta, ¿alcanza o no alcanza? No, no, por supuesto que no alcanza, digamos, si tenemos bien en cuenta que la canasta básica ha sufrido un incremento de más del 30%, este, bueno, no, por supuesto que no alcanza, nuestros compañeros, digamos, perciben beneficios, digamos, de la provincia, o sea, los planes sociales que usted dice van de 450 pesos en escala, digamos, pero no es mucho, digamos, eso no alcanza, por supuesto que no alcanza. ¿Ustedes son las necesidades que ustedes ven a diario en los comedores y con la gente con la que ustedes están trabajando? Y claro, la que menos tiene, digamos, nosotros estamos día a día, o sea, este gobierno no plantea que está todo bien, pero en realidad no está todo bien, o sea, la sociedad sabe que hay una inflación que supera más del 20% y que no alcanza, ¿no? Por supuesto que no alcanza, no, la verdad que no. ¿Van a mantener el corte hasta cuándo? No, el corte se mantiene hasta que, bueno, nos liberen al compañero y tengamos respuesta, digamos, si no, no nos movemos. ¿Cuál es la actitud de la gente que llega al corte? ¿Hay solidaridad o hay reproche? No, no, hay solidaridad, digamos, porque estamos defienden los derechos nuestros, digamos, los derechos de los compañeros, que son los que menos tienen, esta es la realidad. Muy bien, y en este conflicto que se ocasionó mientras los dirigentes y el movimiento Barrios de Pie reclamaban en el Puente Lucas Córdoba, un conflicto con los agentes policiales detuvieron a uno de los integrantes de esta agrupación. Sobre este tema dialogamos con el principal referente del mismo, estamos hablando de Federico Maso, quien hizo referencia a lo ocurrido. El gobierno provincial se ha sacado la careta, ha reprimido una protesta social en la que venimos, en la que los compañeros de Barrios de Pie vienen pidiendo audiencia, vienen charlando y vienen haciendo llegar su planteo hace tres meses. Me parece que en ese sentido han tomado el camino incorrecto, me parece que a la pobreza, a la marginalidad, a la droga, no se soluciona reprimiendo a los dirigentes sociales ni a dirigentes políticos. No somos delincuentes bajo ningún punto de vista y la verdad que creo que el camino debe ser el diálogo, pero esperamos que sea el diálogo y en estos momentos queremos en primer lugar la liberación del compañero Gastón Gómez y en segundo lugar le planteamos al gobierno que recapaciten, que abran al diálogo, porque Tucumán no es la panacea. Tucumán de hoy, después de 11 años de la gestión de José Jorge Alperovic, tiene el tercio de la población bajo la línea de pobreza indigente. Hay 66 mil hogares en la que la gente no llega a cubrir sus primeras necesidades y en ese sentido me parece que estos datos hablan que el gobierno debe abrir los ojos, debe tener una política dialoguista y entre todo realmente tenemos que plantear cuál debe ser una salida desde las políticas públicas, no sólo para que la pobreza estructural avance. Ayer lo decía Gastón Gómez, no nos vamos a quedar verdebrazos cruzados que se nos sigan ahorcando y muriendo los jóvenes por la droga. Entonces yo les pregunto qué hizo este gobierno por la droga. Entonces si esa realidad hoy creen que se la soluciona con una ley que ha sacado la legislatura para que entre en vigencia, para darle mayor fuerza a la justicia a partir del 2015, nosotros creemos que están errados. ¿Hay una explicación con respecto a por qué la detención de Gastón Gómez? No hay ninguna explicación. Es más, el jefe de policía que se ha comunicado telefónicamente conmigo no sabe todavía dónde está alojado Gastón Gómez. Nosotros hemos recabado información, estaría o en la brigada de investigaciones o en la comisaría décima. Bueno, ya hay un equipo de abogados que se está dirigiendo a los dos lugares, pero que me parece que Tomaya de la... ¿Una orden de represión, Federico Mazo? Y ningún policía tira una bala por tirar una bala. Yo creo que alguien ha dado la orden y bueno, alguien se tendrá que hacer cargo. O la policía o el Ministerio Público. Alguien ha dado la orden. Yo no creo que un policía reprima y detenga a un dirigente social por una decisión que se ha levantado con la gana de detener a alguien, ¿no? Ahora, ¿para ustedes esto es un mensaje teniendo en cuenta que el único detenido, eran varios los que estaban cortando, es Gastón Gómez? Me parece que puede ser un... ¡Para la plata! Me parece que puede ser un... un mensaje en el sentido de que no hagamos más protestas sociales o que... o en coordinación con... con esto que dice el Gobierno Nacional que quieren regular las protestas sociales. A mí me parece que nadie nace un corte por deporte. Nadie nace una protesta porque tiene ganas de protestar. Muy bien. Alguien le gritaba algo al pasar al dirigente de Barrios de Pie. Donde también hubo protestas en el subsidio de salud. Ya son reiteradas. Falta de atención también. Esto nos decía un delegado gremial. No hay ninguna novedad. No tenemos ninguna convocatoria. No estamos en el cronograma para sentarnos a discutir. Así que por eso la protesta sigue. En este momento es restringida durante toda esta semana. De 10 a 12. Con corte de calle de 10 a 11. Y de 11 a 12 vamos a estar a abstención laboral adentro del organismo. ¿Van a tomar otras medidas quizás un poco más profundas a partir de la semana que viene o de estos días si no hay novedades? Sí. A partir de la semana que viene vamos a tener que endurecer las medidas si no hay llamado. ¿Qué le dicen a la gente que pasa, se queja por todo esto porque no hay atención para la gente que también tiene problemas con el tránsito? Que nosotros también somos afiliados a la obra social. Que nosotros también somos trabajadores como ellos y que estamos igual que ellos tratando de lograr nuestro aumento salarial. Que nos tengan paciencia. Entendemos el contratiempo que le traemos al afiliado. Pero nosotros también somos afiliados a la obra social. Y no solo estamos luchando por el salario sino por todas las cosas que no están funcionando bien dentro de la obra social. Participaron también en esta protesta los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Quien nos referimos a este tema junto a un dirigente de ATE. Estamos hablando de Luis Pérez quien pidió al Poder Ejecutivo que atienda los reclamos que mantienen. Correspondemos al Ministerio de Desarrollo Social, los institutos, depósitos y otros sectores. Nosotros principalmente estamos acá en la calle porque esto es una carecita como todos los años. El Poder Ejecutivo se encarga de estirarlo, estirarlo, tener una incertidumbre y no ser claro con los aumentos que puede concederle a los trabajadores. Es así que estamos en la calle y es necesario que se pleguen todos los demás compañeros porque a la vista del gobierno evidentemente cuando más personas seamos los que estamos en la calle de acuerdo a eso va dando el aumento. Así que se hace necesario que los compañeros se pleguen y decirle al Poder Ejecutivo que termino de la vez por todas de burlarse de los trabajadores porque todos los años es los mismos. Todas las veces es los mismos. No estiran, no estiran, hasta más no poder y terminan dando lo que a ellos se les antoja. Entonces esto que vaya para los compañeros. Si esto vuelve a suceder, no salimos a la calle, no protestamos y seguirán haciendo lo mismo que hacen todos los años. Agarran, no hacen, no tiran las cifras que nosotros discutamos, que pidamos un poquito más, no darse un poquito más y se acabó la historia. No compañeros, al Poder Ejecutivo le pido por favor que tenga otra actitud y a los compañeros también que tengan otra actitud. Este corte de tránsito y por supuesto la falta de atención en el subsidio de salud pusieron pero enojadísimos, Guille, furiosos a los afiliados de la obra social que por supuesto necesitan con premura realizar los trámites en esas dependencias para lograr una solución a sus problemas justamente que tienen que ver con la salud. Esto decía. Yo le estoy haciendo los trámites a mi papá. Es diabético, tiene que hacerle una engeopráctica urgentísimo porque si no le cortan las piernas. Dejo de trabajar para venir acá. No atienden más. Mañana tengo que volver a pedir permiso en el trabajo. O sea, vuelvo a estar sin cobrar otro día. ¿Cómo no han cerrado las puertas? A las 9 de la mañana no entraba nadie más y se atendía a los que quedaban. Estoy desde las 8 y media de la mañana. ¿Lo pudieron atender desde las 8 y media? No. No, exacto. El turno tengo el 572. Mira dónde han quedado. 490. ¿Entendés? Si ellos ya sabían que no iban a atender más después de las 10, tipo 9 cierran las puertas, no entra nadie más y atienden a los demás. No podemos perder tiempo. Ellos tienen su motivo pero nosotros también. ¿Entendés? ¿Usted contribuye para la obra social mensualmente siempre? Obvio. Obvio. Es mi papá. Yo le estoy haciendo los trámites. Él no puede estar. No puede estar de pie. Le tengo que hacer urgentísimo. Corre peligro que le amputen las dos piernas si no le hago este estudio cuanto antes. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué querés que haga? No te llevan el apunte. Tengo que volver mañana. Tengo que dejar de trabajar. Yo trabajo únicamente por la mañana. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. No se puede. Si sabían que iban a cortar a las 10, a las 9 cierran la puerta, no entra nadie más, pero terminan como hacen en muchos lugares. Se cierran las puertas y se atienden a los que quedan adentro. Simple. Pero no quiero, papá, hablar porque se me pone a llorar de la bronca. Tengo una enfermedad bastante delicada. Mírame, vengo, a pesar que me siento mal. Tengo un problema bastante delicado. Vengo a autorizar porque tengo dos días antes de hacerme el estudio mañana. ¿Y cómo hago mañana? Me cobra 300 pesos el médico para dejar señado y después ¿cuándo me lo devuelve? Ya me ha pasado un día. No lo puedo creer. Por un número, papá. 490, el 91 tenía yo. ¿Qué le dijeron? Que no, que ya no tiene... El segundo día. El segundo día papá sí ya ha venido. Ayer también ha pasado lo mismo. Tengo un problema bastante delicado al hígado, que no es chiste para hacer esa broma. Y además ellos vienen de nosotros porque no somos los socios. Nosotros si no pagamos la obra social y ellos ¿con qué van a cobrar? ¿Entiende el reclamo que están haciendo ellos de la manera en que lo hacen? No, no, la verdad que no lo entiendo. Te digo honestamente porque ellos ¿qué dicen? Se adherió a la policía para que le aumente. En el sentido hicieron paro. Está bien, en el sentido. Después se dio el tema de la escuela, las docentes. Ahora son ellos, son todos los médicos ya. Ahora son estas prestaciones. ¿Y esta cuándo, papá? No puede ser que se la haga. Ay, ayer había personas, pero mayor, mayor. ¿Sabe que salían tapándose los oídos con los bombos y las cornetas, todo eso, déjate de joder. Decir que no soy más atrevida, si no le pego una trompada a pesar de todo. Disculpame la depresión, ¿no? Pero da bronca. Sí, no los atiende a ninguno, así que... ¿Desde qué hora que está acá? No, no, ya hace rato, que ha llegado una hora, más o menos. ¿Primera vez que le pasa esto? ¿Ya vino ayer? ¿Tuvo estos inconvenientes? Ah, primer día que ven. ¿Primer día? Sí. ¿Sabía de este tipo de protestas? ¿Estaba enterada? Enterada, recién me enteré aquí. ¿Sí? Sí. Necesito urgente y nadie me puede dar una solución. ¿Qué le dijeron en casa? Que no, que están de paro y que mañana va a seguir todo igual. Y yo necesito urgente, que la gente se tiene que morir, porque tampoco los sanatorios nos atienden por esto. ¿Qué problema tiene al respecto a usted? Un problema de salud. Tengo que hacerme quimioterapia, tengo que hacerme las cosas. O sea, ¿dónde está la gente que nos tiene que respaldar? ¿Dónde están? ¿Dónde está la basura esta donde nosotros nos cobran todos los meses? Y todos los meses le puedo mostrar la boleta, todo lo que nos descuenta. ¿Usted sabía de este paro, de esta situación? No, no sabía, no sabía. Nos hubieran dicho, por lo menos hubieran anunciado que había paro. Pero, entonces yo me vengo con 15 pesos de mi casa, porque no me puedo estar movilizándome sola. No me puedo movilizar y entonces me vengo a gastar 15 pesos hasta la esquina y ¿qué es lo que me dan ellos? Nada. Ningún resultado, señor. Ningún resultado. Y yo necesito urgente esto, necesito urgente. Aquí habría que quemarlo a esta gente, quemar la provincia para que a nosotros nos den un beneficio. Compartimos entonces con ustedes el malestar de los afiliados del subsidio de salud por el paro que realizaron hoy los trabajadores de esta entidad. Mañana van a reanudarse las negociaciones salariales entre el Poder Ejecutivo de nuestra provincia y el sector de la sanidad para poder acordar, finalmente, esperemos, un acuerdo salarial. Vamos a compartir con ustedes la palabra del doctor Julián Nassif, quien explica cuáles son los puntos con los cuales se van a sentar a dialogar. Estamos en una instancia, para hacer honor a la verdad, en que en gran medida las cuestiones planteadas desde nuestro sector dependen de la respuesta que dé puntualmente el Ministro de Economía. Como siempre, en una instancia paritaria, si bien es cierto que recomponer el salario es una cuestión esencial, no menos esencial también es los otros puntos, no es cierto, algunos de los cuales incumplidos en actas anteriores y otros puntos que han surgido y que tienen que ver fundamentalmente con la alarmante situación de inseguridad que se vive, tanto en los hospitales públicos como también en los centros de atención primaria. Creemos que esta oportunidad también es una situación que debe ser resuelta. Así que veremos qué sucede mañana, hemos sido convocados, hemos pasado, mejor dicho, a un cuarto intermedio al cabo de la reunión anterior que fue el día martes. Lo que aún resta por confirmar es el horario en que la misma se concrete. Ahora, ¿cómo analiza usted esto lo planteado por otros médicos en cuanto al tema de la AFIP y cómo les perjudica a ustedes? Es una situación que realmente desespera. Ustedes saben y es de público conocimiento que somos uno de los dos gremios, el otro es el gremio judicial, que en el transcurso del año pasado hemos hecho conocer públicamente nuestra oposición al llamado impuesto a la ganancia, al salario, porque ganancia no es, el salario no es una ganancia y eso está reconocido constitucionalmente. Hemos llevado adelante presentaciones administrativas realizadas en el ámbito del CIPROSA y hemos transferido este reclamo también a través de la entidad nacional que nos nuclea, que es el FESPROSA a nivel nacional. No hemos obtenido respuesta que sea satisfactoria hasta el momento y hoy queda demostrado que la decisión nacional de modificar el mínimo imponible y elevar al valor de 15.000 en el transcurso del año pasado no ha sido más que una decisión meramente oportunista y política. Aquella modificación que se intente hacer de base y siguiendo lo que dice la ley de ganancia debe consistir en modificar no sólo el mínimo imponible, sino también las denominadas alícuotas, las cuales, y esto no todos lo saben, pero es oportuno darlo a conocer, las alícuotas que graban el impuesto al salario están congeladas desde el año 1998. ¿Queremos algo más irracional, irrisorio y absolutamente repudiable que esa situación? Bueno, ahí se necesita, ¿no es cierto?, de una verdadera actitud política que demuestre voluntad verdadera de modificar esa situación que hoy perjudica tanto y de un modo tan sensible a los que trabajamos en salud como también en todas las otras actividades. Bien, 20-18 minutos, Guille. Llamados de los docentes. Llegaron las boletas. Impresionante los descuentos del impuesto a las ganancias. Estiman ellos que habrá algún error, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué sucede. Seguramente mañana Rosalía lo va a buscar a David Toledo. Amenazan con volver a realizar paro, Daniel, ¿no?, por esta situación. Y seguro que sí, algo habrá que hacer ante esto. No están indignados. Están indignados. Todo. Terrible los descuentos. Completamente. Bueno, Guille, Charco Flash, ¿qué tenemos? Tenemos reclamos, Daniel, se han comunicado hoy dos televidentes a nuestros teléfonos que son 4-22-22-53 y 4-22-21-33. Por un lado tenemos Barrio Ampliación y Miguelillo 1 se quejan por caños rotos, malezas, falta de alumbrado público y sobre todo inseguridad de los chicos que van al colegio que todos los días son asaltados, les quitan las mochilas, los golpean. Así que por un lado eso. Y esta situación prácticamente idéntica se repite también en calle Jujuy 3.800. También aguas hervidas, cañerías rotas, falta de alumbrado público y sobre todo la queja puntual es la falta de seguridad. Desde hace dos meses están con este problema. Sí. Lo tengo acá también, mire usted. En Saavedra y Diego de Villarroel, esto es en Famaillá, poste de telecom caído y un poste de alumbrado público también caído. Así que a la gente responsable que vaya como de esto porque hace dos días que está pasando. Vecinos del barrio policial de Concepción piden que pavimente las calles y que arregle un caño que está roto desde hace meses. Esto es donde en Concepción. Así que ya vamos a estar con más reclamos entonces. Algo más, no, ya lo había dicho Guille, al de Jujuy al 3.800. Muy bien. Va a estar el doctor Ricardo Vega en el próximo bloque. Vamos a estar junto al doctor Ricardo Vega y vamos a tocar, como ya lo habíamos anunciado al principio de nuestra emisión, sobre la enfermedad de la tuberculosis, que el día lunes fue el día mundial de la misma, así que vamos a convertirlo en eso. Bueno, estamos con sorteos también, me apuntan acá desde la producción, por Facebook, entradas para el circo. Muy bien, nuestro Facebook, deben dar me gusta en nuestra página que es canal5-medio-teleflash-tucumán. Allí comparten la foto, dejan los tres últimos números de sus documentos y están participando ya por el sorteo para las entradas al circo. Safari. Safari, ahí estamos. Muy bien, ya volvemos con este anticipo. Barrio Judicial, nueva protesta de damnificados. La casa. Muy bien, 20, 26 minutos, 24 grados la temperatura. Continúa la información, ¿qué te parece, Guille? Vamos. Muy bien, damnificados por viviendas en el Barrio Judicial, realizaron hoy una nueva protesta a la palabra de su abogado, el doctor Carlos Garment. Los damnificados han decidido continuar con la protesta porque la verdad es que hasta que ellos no tengan la casa por la que han pagado, no, la protesta no va a cesar. Hay una circunstancia particular y es que aparentemente la señora Adaltoves cree que como nosotros ya hemos hecho un acta compromiso con el IPB, ella ya no tiene nada que ver y en realidad ella sigue siendo la principal responsable de esta situación. Entonces la señora Adaltoves lo que deberá hacer es decirle al IPB, decirle, mire, ¿saben qué? Yo sí le he cobrado dinero a esta gente y sí corresponde que se les otorgue las casas que se están construyendo. Entonces hasta que esa señora Adaltoves haga eso, seguirá la protesta acá y yo seguiré acompañándolo para garantizar que no haya ninguna situación fuera de la ley. ¿Alguna tiempo la gente está solidarizándose con usted porque junto con otros miembros de la comisión fueron denunciados? Sí, esa es una situación también muy particular, ¿no? La estrategia de esta mujer, Adaltoves, ha sido primero hacer una denuncia falsa de amenaza contra un grupo importante de gente que está en la comisión y ha logrado sacar una orden de restricción, por eso no todos vienen para acá a la protesta. Después, sin ningún tipo de elemento de prueba ni nada, ha logrado que la fiscalía le prorrogue el plazo de exclusión, así que no se puede acercar la gente para acá. Lo que ella, evidentemente, hasta ahora no se da cuenta es que la gente va a protestar igual, porque lo que está haciendo la gente está dentro del marco de los derechos constitucionales, que es expresarse públicamente, eso por un lado. Lo que ha decidido hacer ahora esta mujer, que es la que encabeza a los empleados que trabajan por la justicia en Tucumán, es armar una denuncia falsa en mi contra. Y entonces, ella me ha denunciado por extorsión, instigación a la violencia pública y además amenaza. Lo curioso y lo particular es que esta denuncia, yo me entero de la denuncia porque hay una persona de adentro de tribunales que viene y dice, ojo doctor, que le están armando una cama. Cuando intento informarme un poco, me encuentro con una resistencia absoluta en la fiscalía. ¿Quién es el fiscal? El doctor Guillermo Herrera. Que no me quiso recibir personalmente, que me mandó a decir con un empleado que yo todo lo que tenga que decirle a él, se lo diga por escrito. Entonces, presenté un escrito pidiendo copia para enterarme y no me han dado copia del expediente. Y sobre estas declaraciones que realizó el doctor Carlos Garmendia, también habló el abogado Mario Leiva, quien afirmó que Ada Altuve inició una demanda judicial contra el abogado de los damnificados. Lo escuchamos. Desmiendo totalmente esa información para que se entienda el tema del siguiente. Hay una denuncia policial y judicial en contra del doctor Garmendia, en donde la señora Adaltuve y otros miembros del gremio judicial se han sentido coaccionados de alguna forma por su proceder y se denuncia una supuesta extorsión y una supuesta amenaza de la cual han participado muchas personas que estaban en esa reunión y que fueron testigos directos de esta situación, entre los cuales estuve yo presente. Y lo que se hizo judicialmente fue deponer sobre lo que pasó ese día. Y además que está corroborado con las grabaciones que el mismo Garmendia aportó y que el mismo Garmendia subió a internet por distintos medios, en donde él habla y expresa cuál es su parecer con relación a eso y qué es lo que quiere. Y esa misma prueba, la que está en el expediente, es una prueba propia de él, de lo que él manifestó en grabaciones ocultas, porque lo hizo oculta, y sobre eso, sobre esa reunión, se declaró la causa judicial. Por otro lado, me parece, no entiendo qué es lo que está proyectando esta gente, porque ellos tienen un convenio firmado con el Instituto de la Vivienda, donde se le ha reconocido o se le ha comprometido el Instituto de la Vivienda a reubicar a las personas que lo representan. Es decir, que en el mes de diciembre, cuando el acta se hizo, el tema para el gremio está cerrado. Se han comprometido con el Instituto y han cerrado con el Instituto en obtener las viviendas que ellos reclaman. La verdad que no sé, desconozco qué es lo que están reclamando ahora. ¿Y si esto no los quita de responsabilidad el gremio? Bueno, que concurran por la vía judicial que corresponda, si es que ellos creen que el gremio tiene alguna responsabilidad. Ellos reclamaban una vivienda, el Instituto se comprometió por un acta acuerdo a entregarle la vivienda. Para el gremio, la cuestión está cerrada en eso. Si existe responsabilidad civil, que la reclamen judicialmente. Y si entienden que es una denuncia armada, como ellos dicen, bueno, tienen la vía judicial, que el doctor realmente la conoce muy bien, para presentarse y tratar de probar lo que ellos sostienen. Seguimos con la información en el ámbito de la justicia, pero este es un caso realmente muy penoso. Ocurrió el pasado 2 de febrero. Ustedes recordarán el episodio donde murió un joven víctima de un asalto cuando estaba en una moto acompañado por su novia. Recibió un disparo en la cabeza. Asumió la que dice el doctor Carlino. En el día de hoy hemos presentado el escrito con la familia de Jesús Castro. La persona que fue salvajemente asesinada el día 2 de febrero. Recordemos que él iba con su novia en la moto y imprevistamente fue abarcado por dos individuos quienes en una actitud de asalto, de robo, le pegaron un tiro en la cabeza, siendo trasladados al hospital de París, estando tres días en coma irreversible y falleciendo el 5 de febrero. Hoy tomé contacto con el prosecretario de la Fiscalía Primera, quien me pone en conocimiento que hay medidas sin realizar, que están en curso, pero que no hacen al fondo la cuestión. Nosotros, a través de la familia, hemos aportado datos importantísimos, como ser los nombres de las personas presuntamente autores del hecho. Hemos aportado datos geográficos claros. ¿Dónde se encuentra hoy la moto que fue sustraída del hecho? Hemos aportado datos de quiénes pueden ser los cómplices y encubridores. Hemos aportado testigos. Hemos aportado un montón de situaciones que hoy la causa no está siendo procesada. Ahora, entre las personas que ustedes consideran que serían los autores materiales del hecho, ¿podrían tratarse de dos personas que ya estuvieron detenidas y que, bueno, por falta de mérito fueron dejadas en libertad? Absolutamente. Dos personas con frondosos prontuarios policiales fueron detenidas el día del hecho y fueron liberadas, creo que no sé si la mamá me irá a corregir, a las 24 horas de proceder a su aprehensión. Creo que ni siquiera tuvieron detención. Son dos personas conocidísimas del barrio llamado Juan XXIII, La Bombilla, de los cuales ya estuvieron detenidos por otras causas de la misma manera, robo a mano armada y homicidio, ¿no es cierto?, y los cuales hoy no están siendo investigados. Nosotros, está estancado todo esto, hemos aportado datos a la causa, hemos tratado de ayudar, pero no hay nada. Por eso, en este momento, lo hemos pedido al doctor de que se haga cargo de esta causa. Y, aparte, pedimos justicia, que no quede esto como un caso más de impunidad, porque, así como nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquier familia de esta ciudad. Por favor, le pedimos su colaboración también para que lleguemos a algo, a que realmente los autores de este hecho sean detenidos. Cambiamos de tema para continuar informando. Volvemos a lo que tiene que ver con los gremios, porque dirigentes de Adium se reunieron hoy con autoridades del rectorado de la UNT. La palabra de Oscar Pavetti. Hemos sido recibidos por el secretario académico, Edgardo Coutin, y la intención era transmitirle toda esta movilización que estamos haciendo nosotros, las medidas de fuerza en que consiste, y sabiendo de que en este mismo instante se están reuniendo todos los rectores de las universidades nacionales en la ciudad de Mendoza, que se les transmita a las autoridades de la Universidad de Tucumán nuestras inquietudes. En ese sentido, hemos recibido la grata noticia que los rectores de las universidades nacionales van a peticionar a las autoridades del gobierno que están en esa reunión también por la reapertura de las negociaciones salariales de nuestro sector. Lo cual nos da la pauta de que tenemos el apoyo de los rectores y creo que el planteo nuestro tiene una lógica tan fuerte que nadie se puede negar a esa situación de llamar a una paritaria nacional para la reapertura de las negociaciones salariales. Hemos sufrido una escalada inflacionaria importante de diciembre, enero y febrero y eso es una situación que de alguna manera tiene que solucionarse. Entonces, ante eso, creo que es por lo menos una noticia auspiciosa. La otra noticia que nos acaba de dar el secretario Coutin es que hay por parte de los rectores de las universidades nacionales el compromiso de aprobar un solo convenio colectivo de trabajo que es algo que lo veníamos discutiendo y teníamos miedo de que hagan un convenio colectivo para los preuniversitarios y otro para los universitarios. Bueno, nos acaba de decir que hay un consenso entre los rectores de que van a firmar un solo convenio colectivo para los preuniversitarios y universitarios. Los docentes universitarios no pueden esperar hasta que finalice esta paritaria que se cerró el año pasado. Es urgente hoy la reapertura. Y sí, es una paritaria de 16 meses en un país con inflación y encima una escalada inflacionaria que desvirtúa completamente todo acuerdo que se puede haber hecho. Entonces es una cuestión muy lógica que nosotros estamos sosteniendo con estas medidas de fuerza. Necesitamos en forma urgente una recomposición salarial ante la escalada inflacionaria. Más sobre las paritarias y un punto de vista que deja asentado el candidato a gobernador Mario Coltan. Dice que no se tiene en cuenta por parte del Ejecutivo en este caso el daño que provoca en el salario de los trabajadores el impuesto a las ganancias y a los bienes personales. Los trabajadores se sientan a la mesa de las negociaciones con el justo derecho de reclamar lo que pretenden que es defender su nivel de ingreso, su nivel de vida que han alcanzado fruto del esfuerzo de todos estos años porque no tan solo es un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo del conjunto de la población. Pero en este tema de las paritarias, si es el 30, si es el 30,5, si es el 31, si es el 28, si lo pago en una o dos cuotas, creo que estamos encarándolo al debate por un camino donde va a ser una cuestión de tensar las fuerzas, el conflicto social, y el gobierno no ha previsto, en mi opinión, otras variables para ponerla en la mesa de negociación que tienen un gran impacto en el bolsillo de todos los trabajadores. Y me refiero fundamentalmente a dos impuestos. Uno, el impuesto a las ganancias sobre el salario. Tengamos en cuenta que cualquier incremento que tengan los trabajadores, al mantenerse los niveles mínimos no imponibles muy bajos, cualquier incremento salarial se va a ver alcanzado y afectado por las retenciones del impuesto a la ganancia, con lo cual el incremento que entra por una puerta se va por la otra. Hay otro impuesto regresivo, que es el impuesto a los bienes personales, donde se mantiene un nivel de monto no imponible de 300 mil pesos, donde hoy cualquier trabajador, cualquier ciudadano que tenga una pequeña vivienda, una moto, algunos bienes que tengan que ver con el hogar, va a superar sensiblemente los 300 mil, y también alcanza con este impuesto. Por lo tanto, yo creo que al salario no habría que aplicarle el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque la concepción del impuesto a las ganancias es justamente ingresos menos los costos, a esa diferencia se le llama ganancia, y a esa ganancia se le aplica el impuesto. Esto funciona para todos los que estamos en la actividad de la producción y los servicios. Pero los trabajadores, lo único que venden es su fuerza de trabajo, su capacidad intelectual, su capacidad física, y lo que recibe a cambio es una remuneración, es una retribución que paga el esfuerzo, tanto para la producción como para servicio. Partido disputado anoche, San Martín que comenzaba ganando el encuentro, no estaba jugando bien, pero iba a encontrar todo este espacio sobre el sector derecho de la defensa, el pase de More, y aparece Lenzi, otra vez Lenzi, sí señor. La definición del número 9, marcando en la Ciudadela por primera vez, ya había hecho el tanto de la victoria el otro día, y está Fabricio Lenzi, el 1 a 0 para el equipo santo de camiseta blanca, se iba el primer tiempo, se terminaba el primer tiempo. Viene este desborde, San Martín que había perdido tontamente una pelota, a Aguirre, el uve al arquero, el uve al defensor, antes había salido Medina, muy jugado, pasó de largo, golazo para el equipo de Juventud de San Luis. Ahí está Aguirre, golazo para el 2 a 1. Para el 1 a 1, el 2 a 1 va a llegar en el segundo tiempo. Nueva iluminación en la cancha de San Martín, en los que no estuvieron iluminados fueron los defensores del santo. Como sale Bartet, roba, sale con un lujo, toca, lo bajan, ley de ventaja, la jugada sigue. Y otra vez Aguirre, que va por el otro lado, amaga, se frena, espera que llegue Reynoso, casi idéntico al gol de Lenzi, fue de las cosas 2 a 1. Ahí estaba, Reynoso ingresando solo por el segundo palo, marcando la diferencia. Después iba a tener esta, mirá lo que pasaba acá en esta jugada, solo Reynoso, Pave y Rivero sobre la línea. No solo que no ganó San Martín, sino que pierde dos jugadores, uno con una lesión que le va a demandar cerca de 4 meses, de recuperación que es Errano y ya lo vamos a ver. El remate, el desvío y Laureano Tombolini arquere de vasta trayectoria en fútbol de primera división. More, Lenzi que se desmarca, muy bien Lenzi, se acomoda y a lo bebé Canigia que define para poner el 2 a 2. Y parecía que San Martín lo iba a dar vuelta y lo iba a ganar, pero después, si bien contó con algunas aproximaciones, no fue claro el juego santo y eso lo privó de conseguir un resultado positivo en la Ciudadela. Fetejaba la hinchada, el 2 a 2, el gol de Lenzi, el partido se iba, Vesica que va con esta pelota detenida, va a llegar el centro de Rivero, Lenzi, que no puede darle dirección a esa pelota, la alcanzó a desviar apenas, y no pudo cabecear. Acá pedían penal, no se la dieron de ninguna manera. Esto va a ser una fatalidad. ¡Ah! ¡Qué dolor! Augusto Max con el choppy serrano, fractura de Peroné en la pierna derecha para el jugador serrano, un golpe para Max en la rodilla. ¡Ah! ¡Qué dolor, doctor! ¡Qué choque! Y vamos a ver cómo se recupera, y ojalá que bien serrano. San Martín va a jugar el lunes, con Santa Marina en Tandil, vamos a Chaco, ahí jugó San Jorge, también por el torneo argentino. Ana, más que esta es la zona de repechaje. Penal para el conjunto tucumano, y va Jesús Vera. marcando para el equipo que ahora dirige Carlos Roldán. Ahí está el técnico. ¡Uh! ¡Cómo lo insultaban a este muchacho! Y contestaba, no se achicaba. Vamos a ver si reaccionamos, dice el técnico, y tengo que bancarme a la platea. gran respuesta del alquero ante este tiro libre. Chaco Forever, equipo que alguna vez jugó en la primera división del fútbol argentino, lo iba a dar vuelta. Brites, de penal. Para mañana vamos a estar con los goles del argentino B. También hubo fútbol ayer. Y un noticiero con mucho material va a llegar. La victoria, al Sogaray. Fue triunfo de Chaco Forever frente a San Jorge. Y otra vez fue la sombra negra para el equipo tucumano. Jorge Cruz y los datos del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se mantiene el aire de templado a cálido en la parte central y norte del país. Y una franja nubosa que corresponde a un frente frío está ubicado en zonas de Chubut, avanzando lentamente hacia el norte. De manera que este fin de semana, mañana, sábado y domingo, se va a mantener de templado a cálido. Húmedo, inestable, siempre con algunos chaparrones en forma aislada. 4 y 15 fueron las temperaturas en el extremo sur. En la zona norte, las temperaturas oscilaron entre 18 y 28 grados. La máxima en nuestra llanura, en nuestra capital, fue 27 grados. La mínima, 18 grados, se anotó a las 7 de la mañana. 27 grados la máxima, a las 4 y media de la tarde. 24 grados la temperatura actual. Y mañana, prevemos una mínima de 17, una máxima de 28, en zonas de altura, con el caso de Tafí del Valle, 2 y 24. Y las condiciones, como les dije, se van a mantener. Tiempo húmedo, inestable, es de esperar siempre algunas neblinas, algunos chaparrones durante la mañana. El aire cálido va a continuar, los vientos del sector norte van a predominar durante este fin de semana. 18 y 27 el sábado, el domingo 19 y 29, y como podemos ver, el día lunes, ya tenemos 17 y 23, con cielo mayormente nublado. La probabilidad ya de alguna lluvia más significativa, en este caso, como no es activado con el aire frío, el aire cálido, se registran chaparrones, algunas lluvias, algunas neblinas, todo bastante moderado. La 302 continúa con algunos sectores en reparación, la 305 también, empalme con la 312. La 307, transitar con mucha precaución. Y también tenemos una que es la 312, tiene algunos problemas, también transitar con precaución en ese sector que estamos hablando de la 312. Entonces, tiempo húmedo, inestable, va a continuar, es decir, no vamos a tener cambio desde el punto de vista térmico, las lluvias no van a ser intensas en ningún momento, sino de forma aislada, chaparrones, como ha ocurrido esta mañana, como ha ocurrido el día anterior, que fue a la noche, también algún chaparrón a la noche, pero sí vamos a tener un cambio importante ya seguramente a partir del próximo lunes. Será hasta mañana, gracias. Estamos en la parte final de esta emisión de Teleflash, nos quedan algunos reclamos, vecinos de Barrio Jardín, no barren las calles, ni hay vigilancia policial, familias sufrieron asaltos en sus hogares, en América del 2000, hay un pozo de agua de la SAT, hace 10 años, donde vive una persona y deja un verdadero basural en la zona, son las quejas de los vecinos, entonces, que se comunican al 422-22-53, ya estamos en la despedida, Guille, en la parte final, ya viene Ariel con vainilla y limón. Vamos a estar junto a él. Daniel, quiere que recordemos las vías de comunicación y seguimos los teléfonos. Nuestro mail también es teleflash.hotmail.com Recuerden que pueden vernos en vivo al noticiero, como así también a toda la programación de Canal 5 en www.canal5.tucuman.tv Están también invitados vía Facebook a dar me gusta en nuestra fanpage canal5-medio teleflash.tucuman y todas las emisiones de nuestro noticiero, como así también en las columnas que compartimos diariamente con ustedes y también vainilla y limón, pueden encontrarlo en YouTube, solamente deben buscarlo como noticiero teleflash y allí va a estar todo el material de archivo. Bueno, le digo a Ariel que me espere un ratito, tengo los ganadores de las entradas para el circo, Agustina Colossi, Fabiola Perseguino, Nancy Ortiz, Rubén Garrido, Adriana Romina Medina, Jacqueline Bellis, a ver quién más está, Vanessa Orieta, Natalia Antón, son los que han participado a través del Facebook, muchas felicidades para ellas entonces, Guilla. Han sido, van a visitar el circo, Zafari entonces, seguro que sí, ya son ganadoras, la ropa, la ropa, como siempre, mucho brillo hoy, muchas gracias, la camiseta de Newell's o de Colón con brillito, sí, un poco, bueno, pero él no es azul, Newell, no, no, así como esa, por eso le digo, negra y ropa, no importa, negra y ropa, agradezco como cada noche la ropa que es de Capo y están todos invitados, como siempre les digo, a visitar su nuevo local en 25 de mayo, 464, ya está la temporada, otoño, invierno, así que todas las chicas tienen que darse una vueltita por Capo y para mimarse un poco, Graciela Cruz. Lindo lugar para comprar regalito, ¿no? Sí, se lo recomiendo, la camiseta de Dios, y para Cristina, la peluquería Graciela Cruz me peinó hoy, Graciela. ¿Y Gonchi no? Mañana, mañana le toca a Gonchi. Saludo para Gonchi. Nos vamos, Guille. Nos vamos. Mañana les espero acá como siempre, a ustedes también, muy buenas noches, muchas gracias.